Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy machosan y podéis encontrarme en twitter como arroba machosan. Hoy vamos a ver el caso de una persona que tiene un NAS y decide cambiarlo por otro. Esto es muy habitual, generalmente mucha gente se compra un NAS de gama baja, un NAS para empezar y para adentrarse en el mundillo de los NAS, pero luego ve que se le queda pequeño y decide cambiar un modelo superior. Mucha de esta gente me pregunta por qué tiene información en los discos y quiere saber cómo pasar toda la información al NAS nuevo. Hay gente que piensa que tiene que copiar toda la información del NAS en discos externos a través del puerto USB, después meter los discos en el nuevo NAS y luego volver a copiar toda la información de los discos externos otra vez al NAS. Imaginad una empresa que tenga un NAS con 10, 12, 15 o 20 discos duros y que quisiera cambiar por un modelo superior porque se le ha quedado pequeño. Imaginad lo que sería tener que volver a comprar otros 20 discos duros, copiar toda la información a través de un USB, volver a meterlos y volver a copiarlos. Eso sería un trabajo ingente, aparte del coste económico. Como vamos a ver, siempre y cuando nos mantengamos dentro de la misma marca es muy sencillo, no hay que hacer nada, el sistema se encarga de todo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, siempre que sea de la misma marca. Si nosotros tenemos un NAS de la marca Synology y cambiamos a otro NAS Synology no tendremos ningún problema. Pero si cambiamos a otra marca distinta, en ese caso sí, en ese caso sí que formateará los discos duros. En estos casos es siempre muy importante mantenerse dentro de la misma marca y otra cosa muy importante es volver a meter los discos en el mismo orden en el que estaban. A la hora de sacar los discos duros del NAS viejo, lo que tenemos que hacer es numerarlos y luego volver a meterlos en el mismo orden. Bueno, pues hecha esta aclaración, vamos a ver cómo se hace. Yo tenía un NAS Synology DS216 Play, lo devolví y ahora me han enviado un DS715. Vamos a ver el proceso, vamos a ver que es muy sencillo y sería exactamente igual para cualquier modelo de Synology. Vamos allá. He conectado el cable Ethernet en el puerto 1, ya que el NAS DS216 Play solo tiene un puerto Ethernet y este tiene dos, lo he colocado en el mismo y por supuesto el disco lo he colocado en la misma bahía, en la bahía número 1. Y ahora aprieto el botón de Power y le doy a arrancar. Le damos un poquito de tiempo y ahora nos venimos para localizarlo aquí, a Synology Assistant. Lo abrimos y como podemos ver ya lo tenemos aquí. Y pone estado migrable. Ya lo ha localizado, lo marcamos y le damos a conectar. O podríamos hacer un doble clic. Hacemos doble clic y ya nos lleva al NAS. Ya lo tenemos aquí, como podemos ver ya lo ha detectado. Ha detectado que vamos a mover los discos del DS216 Play al DS715. Le decimos migrar, le decimos que conserve los archivos y la mayoría de ajustes. Podrá conservar casi todos los ajustes pero si hay una especificación que tiene uno y el otro no, no lo podrá hacer. Y aquí abajo como podemos ver hace una instalación limpia, mantiene los archivos pero no mantiene los ajustes. Le damos a continuar y ahora nos pide que instalemos el DSM o lo que es lo mismo, el sistema operativo nuevo. Por lo cual vamos al centro de descargar de Synology. Ya directamente nos lleva al modelo nuestro, dos bahías DS715 y ya desde aquí le daríamos a descargar al archivo pad. Así que le daríamos a descargar y una vez que lo descargue le damos a instalar. Vamos para atrás. Entonces ahora le damos a instalar ahora. Ya está actualizándolo. Ahora nos dice que va a tardar 10 minutos. Esto es muy relativo, hay veces que tarda más, hay veces que tarda menos, ya que es solo algo puramente orientativo. Yo lo voy a pausar y una vez que haya terminado nos volvemos a ver. Ya ha terminado de actualizar y ahora como podemos ver se va a reiniciar todo el sistema. Nos vuelve a decir que va a tardar unos 10 minutos. Podrá ser más, podrá ser menos, generalmente siempre suele ser menos. Y vamos a volver a pausarlo y vamos a esperar a que reinicie el sistema. Como podemos ver ya ha terminado, ha tardado menor de lo esperado y ahora ya ha arrancado y nos pide el usuario y la contraseña. Por lo cual tendremos que poner el usuario y la contraseña que tuviéramos en el otro NAS. Vamos a meterlo. Lo marcamos, recordadme, para que no tengamos que meterlo todas veces y le damos iniciar sesión. Y ya está. Bueno, pues como habéis visto es muy rápido, es muy sencillo, el sistema se encarga de todo, lo hace de manera automática, por lo cual si se nos estropea el NAS o lo más normal es que queramos cambiar a un modelo superior, no hace falta hacer nada. Quitar los discos del NAS antiguo, colocarlos en el nuevo, arrancarlo y seguir los pasos que el sistema nos va guiando. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya sido de ayuda, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós.